La izquierda política y mediática española ha vuelto de las vacaciones con las pilas cargadas de demagogia y de hipocresía. Los ejemplos de Pedro Sánchez y de David Broncano lo acreditan. Veámoslo. La izquierda política y mediática española ha regresado de vacaciones cargada de demagogia y de hipocresía. Y es que no solo retuercen sus argumentos hasta el ridículo para justificar la rapiña y la servidumbre estatal, sino que, para más INRI, pretenden que esa reducción hasta el ridículo de sus argumentos no se les aplique a ellos mismos. Lo dicho, demagogia e hipocresía. Comentemos, si no, dos muy recientes e ilustrativos casos de esta demagogia y de esta hipocresía de nuestra izquierda política y mediática recién regresada de vacaciones. En primer lugar, Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, amenazando con sangrar a impuestos a los ricos españoles. Y escuchemos con qué consigna. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país. Y vamos a agravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente de dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. Más transporte público y menos Lamborghinis. Y la manera de que haya más transporte público es que haya menos Lamborghinis. Bueno, uno podría replicarle de un modo muy sencillo e inmediato al presidente del gobierno preguntándole si España no sería también un país mejor si hubiera más vuelos comerciales y menos vuelos en Falcon. Porque sí, esta última consigna, la de más vuelos comerciales y menos Falcon, podrá ser una consigna muy demagógica. Pero desde luego no es menos demagógica que la que está empleando el presidente del gobierno. Más transporte público y menos Lamborghinis. No en vano, uno podría argumentar que, gustándonos más o gustándonos menos, los vuelos en Falcon de Pedro Sánchez tienen una importancia anecdótica dentro del conjunto del gasto público del Estado español. Por tanto, hacer tanto hincapié en los vuelos en Falcon conde Pedro Sánchez no dejaría de ser un ejercicio de demagogia para desviar el debate de otras partidas presupuestarias de gasto público que sí son verdaderamente mollares, que sí absorben la mayor parte de los impuestos de los ciudadanos. Y si bien uno podría argumentar esto, exactamente lo mismo podría argumentarse con respecto a los ricos que tienen Lamborghinis. Entre el año 2011 y el año 2023 se matricularon en España menos de 300 Lamborghinis, una media de 20 Lamborghinis por año. Es decir, de apenas el 0,002% de todas las matriculaciones de vehículos que se producen cada año en España. Quizá lo del Falcon sea anecdótico, pero desde luego lo de los Lamborghinis también lo es. Y quien a hierro mata, a hierro muere. Por tanto, si Pedro Sánchez pretende justificar su sangría fiscal apelando a los Lamborghinis, desde luego también cabrá replicarle en contra de su desaforado deseo por dilapidar el dinero público, que sea más austero y que viaje menos en Falcon. Más vuelos comerciales y menos vuelos en Falcon. Demagogia, sí, pero no menos demagogia que la que está utilizando Pedro Sánchez para justificar su sablazo tributario. Y si Pedro Sánchez pretende que esa demagogia que está utilizando no se le vuelva y le golpea a él, entonces es que Pedro Sánchez no sólo es un demagogo, sino también un profundo hipócrita. Pero no sólo Pedro Sánchez ha hecho gala de esta demagogia y de esta hipocresía. En el frente mediático de izquierdas también podemos encontrar a David Broncano, que ha salido a la palestra a justificar su millonario fichaje por parte de Televisión Española. Broncano se ha mostrado muy indignado con que muchas personas hayan dicho que los millones que se le entregan a Broncano son millones que no van a parar a los enfermos de alguna enfermedad. Es decir, que por el hecho de haber contratado a Broncano en RTVE se han desatendido algunos gastos fundamentales en sanidad o en educación. Escuchemos a Broncano. Se ha dicho que yo estoy... primero que yo cobro 14 millones de euros al año cuando para nada. O sea, el problema es que la gente... hay gente que sabe... yo entiendo que parte del público no entiende cómo funciona un programa de televisión, pero el presupuesto del programa es una cosa y mi sueldo es otra. Y aparte de eso, se ha dicho que como a mí me pagan lo que me pagan y a nosotros nos pagan lo que nos pagan, no se está tratando... eso evita que se trate a unos enfermos de no sé qué enfermedad o que no se pueda hacer un colegio no sé dónde o que no se puedan comprar medios para guardia civil. Y entonces eso es terrible porque es falso de plano. La gente que lo ha dicho y lo ha propagado sabe que es falso. Porque los presupuestos... Televisión Española tiene un presupuesto cerrado, estanco, en el que esto no funciona así. Tú no quitas dinero de hospitales para comprar un programa en Televisión Española. Televisión Española tiene un presupuesto y ese presupuesto lo dedica a lo que considera. Entonces, el programa nuestro cuesta un dinero, se paga igual que si hubiesen comprado una serie u otro programa. Televisión Española tiene un presupuesto cerrado que sale de dónde? Pues sale del mismo sitio que el resto de partidas presupuestarias, del bolsillo de los contribuyentes. Y desde luego, el dinero que el Estado gasta en RTVE, y entre ese gasto se encuentra desde luego el programa de Broncano, es un dinero que el Estado podría haber gastado en otras partidas presupuestarias, como sanidad o educación, o simplemente haberlo dejado en el bolsillo de los contribuyentes. Eso es así. Y negar que eso es así es tratar a la gente de ignorante. Otra cosa muy distinta, y eso sí es cierto, es que si RTVE hubiese dejado de contratar a Broncano, ese dinero que RTVE no se habría gastado en Broncano, probablemente lo habrían dilapidado en otro tipo de producciones. Es decir, no es dinero, no son recursos que habrían ido a parar ni a la sanidad ni a la educación. No sólo eso, aun cuando el gobierno central hubiese reducido la asignación presupuestaria para RTVE, por ejemplo, como no vais a fichar a Broncano, no necesitáis tanto dinero y ese dinero os lo dejamos de dar para que nosotros, a través de los presupuestos, lo podamos destinar a otras finalidades, aunque se hubiese reducido el presupuesto de RTVE y se hubiesen incrementado los fondos a disposición del Ministerio de Hacienda, muy probablemente ese dinero tampoco habría ido a parar ni a sanidad ni a educación. No sólo eso, aun cuando ese dinero que se está destinando a financiar el programa de Broncano hubiese ido a parar a sanidad y educación, muy probablemente no se habría gastado de una manera que mejorara perceptiblemente la calidad del servicio público sanitario o del servicio público educativo para nadie. Todo eso es verdad y hasta cierto punto la queja de Broncano podría ser legítima, salvo, no nos olvidemos, porque son fondos que se sustraen del contribuyente. Ese dinero donde tendría que estar es en el bolsillo del contribuyente. Pero en cualquier caso, podríamos pensar que la queja de Broncano está hasta cierto punto justificada. Pero entonces, estas mismas razones sirven para tumbar ese tan extendido argumento de que cuando un youtuber se marchaba a Andorra, al dejar de pagar impuestos en España, impedía que se mejorara la calidad de la educación y de la sanidad de los españoles. Como ya hemos dicho, aunque esos youtubers pagaran impuestos en España, ese dinero sustraído coactivamente a estos trabajadores no habría ido a parar ni a la sanidad ni a la educación pública. Pero es que, aun cuando hubiese ido a parar a la sanidad y a la educación pública, muy probablemente no se habría gastado de una manera eficiente ni en aquellas partes de la actividad sanitaria y educativa que impactan de manera directa en la mejoría del servicio para los ciudadanos. Y, por tanto, había tanta relación directa entre el deterioro de la sanidad pública y de la educación pública y los youtubers que se marchaban a Andorra como lo hay entre el deterioro de la sanidad pública y de la educación pública y el fichaje de Broncano por parte de RTVE. Y estos argumentos que Broncano considera terribles, falaces, infundados y tramposos son, curiosamente, los mismos argumentos que, entre chiste y chiste, el propio Broncano le arrojó a la cabeza a uno de esos youtubers que se ha marchado a Andorra, a de Grefg. Con la falta que hace para los polideportivos y las carreteras de Alhama a de Murcia, la localidad en la que nació de Grefg, el dinero que de Grefg está dejando de pagar al fisco español por marcharse a Andorra. Porque, claro, si de Grefg no se hubiese marchado a Andorra, seguro que se habrían mejorado los polideportivos y las carreteras de Alhama a de Murcia justamente con ese dinero, de más, que habría entregado de Grefg al fisco español. Esto no es un argumento terrible, no es un argumento tramposo, no es un argumento falaz. Esto es algo que, según Broncano, piensa mucha gente y que él mismo se encargó de trasladarle acríticamente a de Grefg en su programa. Ese mismo programa que, sin embargo, cuando recibe 14 millones de euros de los presupuestos públicos, no lo recibe a costa de dejar de financiar un servicio estatal. Exactamente igual que Pedro Sánchez. Primero, demagogia. Como tú te has marchado a Andorra, en tu ciudad natal no va a haber carreteras y no va a haber polideportivos porque no estás contribuyendo a las arcas del Estado español. Y luego, hipocresía victimista. No, no, es que si me dan 14 millones de euros a mí y a mi programa, eso no se detrae de ninguna otra partida presupuestaria. Dejemos de utilizar estos argumentos tan simplones y falaces y tramposos. Vamos, que Broncano perfectamente podría haber dicho más broncanos, más transporte público y más Lamborghinis y Pedro Sánchez, bien podría haber dicho, más transporte público y menos broncanos. Lo dicho, que la izquierda política y mediática española ha regresado de las vacaciones con las pilas cargadas de demagogia y de hipocresía. Pero afortunadamente muchos de nosotros también hemos vuelto con las pilas cargadas para recordárselo. Gracias.